El tema de los cerca de mil desplazados de la agencia Guadalupe Victoria en la Sierra Mije, a causa de la violencia generada por conflictos políticos, es considerada como una crisis humanitaria. La Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca emitió una medida cautelar para que el gobierno que encabeza Alejandro Murat dé garantías de seguridad a los desplazados y puedan retornar a sus hogares. El gobierno no ha encontrado una solución al conflicto. Existen colchón, cobijas, víveres, productos de primera necesidad, ropa, ellos huyeron igual de la misma forma que huyeron los que se fueron a Ocotepec. O sea que en las dos poblaciones hay desplazados, tanto en Ocotepec como en Juquila Mijes. Hay temor de todo lo que pueda pasar, ellos temen por sus vidas que luego lleguen a atacarnos y todo. Funcionarios de gobierno que llegaron ayer se les pidió que tenían que improvisar un albergue, que tenían que traer víveres, que tenían que traer todo para acá para apoyar a la gente de Juquila y a la gente de Guadalupe Victoria sobre todo. La violencia estalló la mañana del 7 de enero con saldo de un joven asesinado y al menos siete heridos de bala. Con información de MVM Televisión.